hoy No sé si me querés, no sé si me regalás, no sé si volverás, no sé si volverás, no sé si volverás. No hay lluvia que me echo de tu Aquel primer beso, aquel primer beso Si no te vuelvo de solo pensando Reina del valle, de tu visión ¿Quién te va a venir? ¿O tú no te vas a dar? ¿Yo te vas a tener? ¿No te vas a dar? ¿O te lavas el culo? ¿O te lo lavo yo? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? ¿Quieres ser boludo? ¿O el boludo soy yo? ¡Oh! 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 Para enamorarte En amor Para no tomar ¡Oh! 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 Para enamorarte En amor Para no tomar Para no enamorarme, para no enamorarme Para no enamorarme Para no enamorarme La vida no puede ser La vida no puede ser